En el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, contamos con el programa Talleres y Difusión de la Cultura Jurídica, un novedoso concepto con el que estudiantes pueden acceder a experiencias educativas que complementan su capacitación académica. Uno de estos talleres es Técnicas de Intervención Policial, el cual se realiza en nuestra Casa Táctica con la experiencia de un maestro de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que recorre, junto a alumnas y alumnos, las formas en que profesionales actúan ante alguna detención o cómo deben irrumpir en un lugar donde quizá se cometa un crimen. El segundo taller que tenemos disponible es el de Técnicas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio, llevado a cabo en una de nuestras salas de juicios orales. Ahí, una docente, con toda la experiencia en el servicio público, explica al alumnado la forma en que se formulan las preguntas a testigos o a partes durante un juicio. Otro de los talleres que ofrecemos es el de Técnicas de Autorregulación para el Bienestar, el cual es brindado por integrantes del Centro de Atención Integral en Salud Mental Laboral, quienes te enseñarán a tener conocimiento sobre tu sistema nervioso y las tres ramas que lo integran. De esta forma, relajarte y controlar el estrés al laborar en el servicio público. El taller de Criminalística, impartido en nuestros escenarios del crimen, está dividido en dos partes. En la primera, aprenderás sobre el primer respondiente en una investigación. En la segunda, sobre el trabajo en el lugar de los hechos, lo cual incluye la recolección, el embalaje y el etiquetado. Mientras que el taller de Criminología se enfoca en aportar a las personas participantes un acercamiento a la práctica real en una investigación criminal, lo cual permite obtener resultados favorables para el esclarecimiento de hechos criminales que vulneran la paz social. Y en el taller de Fotografía Forense podrás aprender las técnicas, tipo de tomas en el lugar de los hechos y la metodología para obtener imágenes de manera profesional. Nuestros talleres están diseñados específicamente para cubrir las necesidades de la carrera o especialidad que estés estudiando. Y al concluir tu preparación, se te realizará una evaluación para revisar los conocimientos adquiridos durante tu estancia, misma que tendrá valor curricular con la garantía de nuestro instituto. Ponte en contacto con nosotros para elegir el taller que mejor se adapte a tus requerimientos o, si tienes alguna solicitud sobre un taller en particular, te escuchamos y podemos diseñar algo especialmente para ti. ¡Te esperamos! En el IFPS estamos preparados para recibir a tu escuela de la mejor forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!